A partir de ahora el Hospital Regional del Magdalena Medio será un punto fijo de vacunación del municipio y que estará habilitado para que toda la comunidad se acerque, así brindándole la oportunidad tanto a niños como adultos de completar sus esquemas de prevención. Así lo anuncia Luis Quintero, jefe de vacunación. Bueno, en estos momentos el Hospital Regional del Magdalena Medio entra a ser una IPS vacunadora de todo el país regular, es decir, ya no antes solo vacunábamos recién nacidos, en estos momentos ya comenzamos a vacunar todos los biológicos que están dentro de vacunación como pentavalente, rotavirus, hepatitis A, hepatitis B y toda la población adulta mayor y mujeres embarazadas del municipio de Barranca de Hermeja. Todas las personas que quieran del municipio venirse a vacunar al hospital van a buscar el consultorio número 9, los horarios de vacunación van a ser de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde, donde cada uno va a poder traer su carnet de vacunación, el único requisito para poderse vacunar y colocarse los biológicos que se encuentran dentro del plan de vacunación. Asimismo expresa que todas las personas que deseen vacunarse deberán dirigirse al hospital con su respectivo carnet, lo que permitirá su atención y aplicación de la vacuna correspondiente del esquema, incluyendo principalmente la vacuna contra el virus del papiloma humano, BPH. Hay una vacunatón, se van a colocar todos los biológicos que están en el esquema regular, pero la principal vacunatón se va a dar con la vacuna del BPH que ingresa al esquema de vacunación para los niños de 9 años en todo el municipio. Entonces ese día vamos a tener un punto fijo en el hospital donde toda la población del municipio de Arrancármena podrá llegar, acercarse y vacunarse, y especialmente estos niños y niñas de 9 años. Los invitamos por favor, para nosotros será un gusto atenderlos en el hospital regional, todas las vacunas, fiebre amarilla, triple viral, pentavalente, rotavirus, todo el esquema de vacunación de niños, niñas y adolescentes especialmente y de adultos mayores estarán ubicados en el consultorio 9 en el hospital, para nosotros será un gusto atenderlos. De esta manera, extiende la invitación para que la ciudadanía se acerque al centro hospitalario en los horarios correspondientes, con el objetivo de que toda la comunidad aproveche y actualice su esquema de vacunación.